Música Muchos quejan porque los miedos paran A mi también, pero que culpa tengo yo No ven que tengo lo más lindo que es mi madre Padre es cualquiera, si a mi madre eres presión Yo no voy a lograr un alto y no nadie Me considero ser el hijo del amor No me preocupes por un apellido Que a ti que tu vida no te importó Todos tenemos derecho a la vida A todos, pita mi corazón Padre es el amor Que a ti que tu vida no te importó Que a ti que tu vida no te importó Que a ti que tu vida no te importó Vágenos Todos te invitan a una madre solterá Porque se ha dado la libertad y el placer Y el que solo tiene un hijo con odores Es muy resuelto para responder por él En cambio hay otras que la pegan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido Que a ti que tu vida no te importó Todos tenemos derecho a la vida Cuando todos nos palpitan corazón No creo que sea una madre que diga Que el que viene el hijo del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!